¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial triste secreto de la reina Letizia. Ahora mismo son muchísimos los medios hablando de auténticas barbaridades de la casa real, pero hay una información que me ha llamado muchísimo la atención, que encima está contrastada, es un hecho que es real y que no se está hablando, y me ha llamado de tanta atención que he tenido que hacer un vídeo, ¿no? Por ejemplo, hoy todo el mundo habla de esas tonterías como que Letizia le dijo a Felipe que a la mínima se largaba, que estaba cansada de todo lo que estaba pasando, o por ejemplo vemos a periodistas o pseudo periodistas como Pilar Eire, ya sabéis cómo es Pilar, que no da una, ¿no? Por ejemplo, con las informaciones de María Teresa Campos, nunca da una. Te voy a estar esperando ese programa de debate que dijo que se está afirmando Telecinco y María Teresa Campos, que ya veis que es mentira, ¿no? Pues así esta mujer habla de Letizia como si no hubiese mañana, porque oye, consigue un poco de notoriedad, ¿no? Y también vemos otro periodista como el Jaime Peña Fiel, que directamente habla de que hay que divorciarse, que la casa real está en su peor momento gracias a Letizia y que es peor que Urdangarín, Letizia, ¿no? Ahí lo deja, ¿no? Pues sinceramente hay una información que me ha llamado muchísimo la atención, que encima es que es real, como os decía, ¿no? Que es un hecho que es contrastado, y es que los reyes, antes de casarse, tienen que hacer un acuerdo prematrimonial, ya sabéis que para la rareza, esto es como un trabajo, ¿no? Que hay que dejarlo todo muy bien atado, y en ese acuerdo, la custodia de los hijos que fueran a venir, en este caso hijas, la custodia, como os decía, siempre va a caer en el rey Felipe, es decir, Letizia renunciaba directamente en el momento de casarse a cualquier tipo de derecho sobre sus hijas en caso de matrimonio y de divorcio posterior, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención, porque ¿qué madre firmaría esto, no? Es una cosa muy medieval, diría yo, pero a la gente como le gusta un poco la polémica, pues oye, a inventarse noticias, a inventarse informaciones y a dar cosas por verdades, ¿no? Este canal es serio, aunque parezca mentira a veces con las noticias que damos, y mentiras las justas, y sinceramente lo de a la mínima me voy, no se lo cree ni el tato, porque entonces, ¿por qué Letizia iba a abrir la puerta del coche de la reina Sofía, no? ¿Por qué iba a sacrificarse y hacerse paripea ese ridículo? Si fuera que a la mínima se fuera, ya lo hubiese hecho hace mucho tiempo, no sé. Quiero que comentéis, opinéis, dadle a like al vídeo, suscribirse con campana, y muchísimas gracias como siempre por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios, tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!